Bien, nos quedamos de este lado del mundo, porque vamos a hablar directamente de lo que sigue ocurriendo en Ucrania, para ser más específico, el cierre de Vahmut, y esto es lo que han afirmado así las autoridades prorrusas de Donetsk. Según se ha destacado, Jan Yagajin, quien es el principal asesor de las autoridades de la República Popular de Donetsk, Vahmut, ha caído en un entorno operativo clásico, pues las tropas afines a Rusia han logrado tomar el control por completo de las carreteras que conducen a la ciudad. El suministro de municiones a la guarnición de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha interrumpido y detenido, también la rotación y el suministro de reposición de mano de obra que fue detenido. Ahora, de acuerdo con el asesor de las autoridades prorrusas de Donetsk, región anexionada por Moscú a finales de septiembre, pronto acabarán los enfrentamientos en Vahmut, una ciudad que para Ucrania suponía un importante centro logístico y donde ha perdido una enorme cantidad de armamento y de personal militar.